Esto es Live From E-Latino. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Live From E-Latino. Como todos los martes lo estamos pasando muy bien, pero andabas machateando. Es que creo que quiero leer todos sus hashtags. Ya saben, Live From E-Latino. Todo lo vamos a leer ahorita. Tenemos muchísimas novedades. La primera novedad es que por primera vez en muchísimo tiempo no vamos a hablar de Taylor Swift. ¿Qué qué? ¡No! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Puede qué? No, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Dispénsame! Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero la meto porque la meto. A Taylor Swift. ¡Ah! Menos mal. Bueno, de los que sí vamos a hablar... No, no me pagan tanto, mija, no te rías. ¡Ay, qué idiota! De los que sí vamos a hablar, vamos a hacer de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, que supuestamente se casaron en secreto. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué pasará? Era la vieja del otro día. Rapita, Juan. Estás bien chistido y te amo. Está padrísimo. Bienvenido, Juanjo. Hoy sí me falta una tuerca, les aviso, por si les preocupa eso, pues se aguante. Es que no sé qué más. ¿Pero quién creen que cumplió añitos? ¿Quién? ¡Ay, chiquita! Jennifer López. ¡Chiquita, chiquita, no! ¡Ay, chiquita! ¿40 y cuántos? Ahorita les cuento bien. Pero no solo eso, ¿quién fue a su fiesta? Yo no. No me invito esta vez. Y tú que te encanta la fiesta, no fuiste. A mí sí, pero como hay mucho aire acondicionado ahí, no fui, me hace daño. Me hace mucho daño. Lo que te enferma es el aire, no la fiesta. La verdad, Juanjo. Bien cambiamos de papel. Sí, mi reina. ¿Cómo está? Pues yo soy Prada Tuzar, obviamente, otra vez. Y tenemos invitados guapísimos. ¿De quién estoy hablando? ¿De mí? Vamos a tener... Me voy a poner... ¡Ay, Dios! Porque vamos a tener chicos muy guapos. ¡Cristian Chávez y Andrés Simón! ¡Eres tú! ¡Una bola, una bola! ¡Bravo! ¡Otra, otra! ¡Otra bola! ¡Una base! Háganla en sus casas, si no nos sirve de nada. A ver, a lo que nos urge llegar... A lo que te truje. ¿Chencha? ¿Chencha? ¿Estás ahí? Miley Cyrus y Liam Hemsworth están casados o no están casados. ¿Qué pasó? Este domingo en Instagram, Miley Cyrus subió una sutil foto, muy sutil, donde muestra una argolla. Entonces, todo el mundo empezó a decir, es una argolla de matrimonio, ¿qué ha de haber pasado? ¿Se casaron en secreto o no? La verdad, la foto está como muy intencional, está medio... Obviamente. ...como podemos ver ahorita en pantalla. Y yo quiero aclarar una cosa. Yo sé que a nadie le importa si me he casado en secreto o no me he casado en secreto, pero yo traigo un anillo igual acá y nadie me ha preguntado. ¿Te casaste en secreto? No. Esto es cosas de mujer. ¡Déjadlas mafrapear para el pasado! No, déjame en sus comentarios, voy a decir algo. Mira, nomás les quiero dejar algo muy claro. Dije Carlos Marchen que no se casaron. Y yo quiero decir lo mismo. No, hay que buscarle la argolla de matrimonio, pero a Liam, porque en un hombre es todavía como, es un poquito más identificativo, ¿no? Si yo fuera a ellos, yo sí me hubiera casado en secreto. ¿Ah, sí? ¿En secreto? Ah, sí, en espontáneo. Quédatelo. Yo lo hubiera hecho. ¿Sabes los millones que pueden sacar de una boda si no es en secreto? Pero es que ellos ya tienen muchos millones, ¿para qué quieren más? Sí quieren más. Mira, si no le gustara, no subirían la foto para hacer especulaciones, digo yo. Y Miley Cyrus, desde que empezó esta relación, le ha encantado presumirlo. Pues, ¿cómo? ¿No vas a presumir a semejante bombo? Yo lo presumiría. Yo también. Yo le tatuó su cara en el brazo o en la frente. Su foto favorita. Lo que quiere el niño. Eso sí lo hizo. No, pero por otro lado, Carla, por otro lado, niñas, Liam no ha presumido tanto esta relación como Miley. Es que yo creo que quedó ciscado, o sea, yo creo que tiene miedito de que le vuelva como a picar la... Yo creo... Es que son muy diferentes, Liam es muy diferente a Miley, es que los complementa y los hace una pareja tan perfecta que antes todos los problemas que han tenido regresaron juntos, porque eso es el amor. Estás muy chava, chava. Percurcial tu ser. Estás muy chava. No, yo creo que Miley le está haciendo alguna brujería. ¿Tú crees que le hizo una brujería? Que no está amarrando. No está amarrando. No, el amarra no está bien. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, díganos a través del hashtag LifeFamily. Pero bueno, yo cuando vea mi celular es que los estoy leyendo, así que pónganse felices cuando vuelvan a mi celular. Que si sí, que si no, lo que sí es que ese sería un gran fiestón. Oye, verso sin esfuerzo, hablando de fiestón. Al que no pude ir por falta de tiempo, no por falta de invitación, es al cumpleaños de Jennifer López. Ah, yo tampoco pude. No me dio tiempo. Es que tantas cosas. Pero cuéntame cómo estuvo. Yo lo único que me enteré fue que se lo organizó el novio. Sí, se lo organizó el novio. Y el manager. Pero lo que todo mundo se está preguntando en su casa, ¿cuántos años dice que cumplió? 47. ¿Cuántos tendrá en la vida real? ¿Cuántas le echas? Pues no sé, yo creo que unos tres más. 51. Pero la verdad es que se ve más chica que 47 años. No, está más buena que el pan. Sí. ¡Ay! ¡Qué macho! Pero no solo eso, sino ¿quién creen que estaba ahí? ¿Quién? Por si no era suficiente nalga tener a Jennifer López, fue Kim Kardashian. Y si no había suficiente nalga, ¿adivinen quién fue? ¿Quién fue? Y Gessalia, el tío de las talones. No, hombre, si ahí lo que faltaban eran sillas. Fueron todas. Estuvieron viendo tú, tú que eres la chica milenial por excelencia, viste el Snapchat de Kim Kardashian. Por supuesto, estaba cantando todas las rolas de J-Lo, se estaba pasando una noche increíble. Dije, me he arrepentido de no haber ido. Dije, hubiera ido. Es que estaba buena mi película, pero hubiera ido. Con los Snapchat de Kim, ¿quién no? No, pero si a todas estas señoras de buen trasero les parece poco, estaba Calvin Harris. Oye, y habló mal de Taylor Swift. Espera, espera. Calvin Harris es el exnovio de Taylor Swift. Ah, tenía que decir Taylor Swift de alguna forma. Dicen por ahí que si dices Taylor Swift tres veces y apareces. Una, dos y tres, a ver. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Es que nos atropellamos, por eso no llego. Taylor Swift, Taylor Swift. Ya perdimos la oportunidad. No, Taylor, donde quiera que estés, te amo. No importa que la gente no te quiera, yo te amo. Bravo. Sabias palabras de Juan Ferrer. Pues bueno, Jennifer López, invitarnos a la próxima, no seas culé. Por favor. Y ustedes también queremos saber qué es lo que opinan acerca de esta fiesta y por supuesto qué es lo que opinan sobre nuestros invitados para que, por favor, empiecen sus preguntas, porque tenemos un súper invitado. Entonces empiecen sus preguntas porque van a contestarlas todas. Oigan. Picosas, no picosas, hashtag Live from me latino. ¿Cuántos años, antes de que yo les dijera los años que cumplió, cuántos años le echaban a Jennifer López? Esa es buena. Esa es buena también. Digan todo. Por favor, comenten que vamos a estar aquí muy pendientes. Y lo que sí estuvo diciendo todo. ¿Saben quién fue? ¿Quién fue? Joe Jonas. ¿Qué pasó? Cuéntamelo. Oigan, eso sí, fue todo un lío porque Joe Jonas se presentó en San Diego y subió una foto a su Instagram que mostraba sus hermosos músculos de los brazos. Entonces, Demi Lovato aprovechó esta gran oportunidad y le comentó, ¿cuándo va a ser el show de los músculos, señor? Ah, entonces aquí no acabó la cosa porque Joe Jonas le respondió el comentario con unos emojis. No cualquier emoji. No. No cualquier emoji. Unos emojis de guiño y de lengüita. No. Con los emojis no se juega. Ya se casaron también. Guiño y lengüita. Por cierto, para toda la gente que nos está preguntando si sí se casaron May Lillian, no, es una especulación. O sea, así se hacen los chismes, ¿ven? Guiño y lengüita solo significa una cosa, te chupa un ojo. Miren, yo la verdad, si vamos a opinar, yo no creo que sea cierto. Ya ellos ya tienen una historia desde hace muchísimos años. Demi y Joe tuvieron ahí como que un romance medio atropellado porque era esta época cuando estaban los dos en Disney Channel. Pero estaban más chavitos. Estaban más chavitos. Joe estaba obviamente disfrutando de que estaban los Jonas Brothers y podía salir con quien quisiera y Demi estaba muy enamorada de Joe, la verdad. De hecho, la mayoría de las canciones del álbum Don't Forget fueron para Joe Jonas. Entonces, después de eso superaron cualquier riña que pudieron haber tenido y ahora son super amigos. Yo creo que igual, o sea, una relación de chavitos no es lo mismo, como que quizás se están reencontrando y Joe Jonas no tenía esos músculos, entonces eso cambia. Y Demi Lovato no tiene ese futuro. Aquí el dato importante es que en su relación no se puede comparar con el cambio que han tenido ellos profesionalmente. De hecho, en la revista de Billboard, Joe, te voy a decir literalmente lo que dijo de ella. Tenemos la mejor versión de Demi Lovato que ha existido hasta el momento. Lleva una vida sana, está totalmente centrada en su música y ha superado aquellos problemas que sufrió en su momento. Su fortaleza es toda una fuente de inspiración y eso hace que la admire más todavía. Entonces, estamos hablando de una Demi totalmente renovada. Realmente ella tiene una amistad muy padre que puede salir algo de ahí, sí, porque ella no es la misma Demi insegura y con problemas emocionales. Yo apoyo. No, yo no creo. A mí me gustaría. Pero nos vamos a dar la oportunidad a que chance pueda ver algo. ¿Qué opinan ustedes? Pueden volverse enamorado. ¿Creen que sí puedan llegar a ser pareja o no? Hashtag Live From Mi Latino y sigan poniendo las preguntas porque ya viene. Yo tengo a alguien. Yo traje a alguien. ¿A quién trajiste? Yo traje a una de mis personas favoritas del mundo mundial, de la existencia del universo. ¡Ah! ¡Cristian Chávez! ¡Bravo! A ver, vamos a movernos para acá ver todos muy bonitos. Venga, venga. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Que te hacías el rogar, que te hacías el rogar. Muchas gracias. No, no me hacía el rogar. Para nada, muy contento. No, la verdad, no se hacía el rogar. Cristian ha estado sumamente ocupado. ¿Cómo está Marta? ¿Sigue bien? Sigue con el marcapasos. ¿Cómo va eso? ¿Tienes tu última función? No aguanta. ¿Tienes tu última función este fin, no? Sí, este fin de semana es la última función. En Marta tiene un marcapasos. El musical de Hombres G. La verdad, súper contento de haber estado ahí estos tres meses dándole todos los fines de semana. Y, bueno, ahora comenzar esta historia de Despertar Contigo, que, bueno, es la nueva novela de Pedro Damián. Y estoy muy, muy emocionada. Oye, pero a ver, desde Rebelde, que no te veíamos en Telenovel, ¿hace cuánto tiempo? Siete años. ¿Y cómo pasó todo? ¿Por qué decidiste de Despertar? Porque Pedro se acercó conmigo y me empezó a platicar del proyecto y del personaje. Y me llamó muchísimo la atención, la verdad. Y sobre todo, la descripción del personaje, que fue lo que me encantó, porque se llama Cristian también. ¡Qué casualidad! Yo le dije a Pedro, ¿pero cómo se llama? Bueno, pues se llama Cristian Sinache. Le digo, pero es lo mismo. Y me dice, pero es que así es el personaje original y era para ti. Y dije, bueno, así es. Oye, ¿cuándo se estrena la novela? El 8 de agosto, que es un día después de mi cumpleaños, número 33, la edad de Cristo. Sí. Ya está grande. Ya está grande, ya está grande. Pero no importa. Porque chavo por dentro. Sí, chavo por dentro, ruco por fuera. No, chavo ruco, está chido, ¿no? Pero, no, la verdad es que sí, es un día después de mi cumpleaños. Y creo que es una, es una, es un proyecto súper bonito que yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo. El tema es, es, bueno, de Maluma y Carlos Vives, ¿no? Que es esta canción. De quiero casarme contigo. Quedarme a tu lado. Entonces, ese es el tema de la novela, con Maluma junto. Y la verdad es que está padrísimo, la verdad, muy contento. Muchísimos comentarios. Aparte, toda la gente me está diciendo la producción. Por favor, pongan todas las preguntas que no se han atrevido a decirle a Cristian porque él viene súper buena onda y va a contestar todas. Sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo una inquietud. A ver, inquietud. De hace tiempo atrás. De atrás, tiempo. Tú, a mí me pareces una persona no solamente guapísima, súper talentosa, pero alguien sumamente valiente. Se apenche. Que fuiste de las primeras personas en hablar de tu vida privada, cuando no tendrías por qué hacerlo, pero decidiste hablar de tu vida privada. Y yo quería saber una cosa. ¿México estuvo preparado o es medio retrógrado en ese aspecto? O sea, ¿llegaste a sentir, a lo mejor, comentarios hate por abrirte con la gente o, al contrario, que digas, no, fíjate que este país neta fue muy inteligente y supo entender mis procesos de vida? Pues, mira, de entrada, yo creo que es un proceso cuando pasan este tipo de cosas, pero la verdad es que nunca me he arrepentido de haber nacido en México, de ser mexicano y de que haya pasado, que haya acontecido todo esto, ¿no? De pronto, el haber abierto mi vida personal, creo que sí fue una parte de mi vida cuando estaba en RBD que realmente estaba muy chavito y no me di cuenta qué tanto se puede meter la prensa dentro de tu vida y de pronto volverte nada más una figura pública y la gente deja de verte como actor y como cantante. Exacto. Entonces, ese es un poco el problema. Pero creo que por otro lado fuiste un parte de Aguas y ayudaste a mucha gente, ¿sabes? Inspiraste también. Que se sentía muy sola. Y contigo ya se dejó de sentir sola. Pues, mira, la verdad es que eso... No, la verdad es que es algo que no me arrepiento. Yo creo que las cosas pasan por una razón y la verdad es que yo creo que si pude llegar al corazón de una mamá, de un adolescente, así como a mí me hubiera gustado cuando tenía 16 años que alguien hubiera estado ahí y hubiera dicho oye, yo soy así y es normal, está padrísimo, ¿no? Pero yo creo que ahorita en México se están empezando a romper ya esas, pues, como viejas... ¿Qué temas tabú que ya renunciemos? Ayúdame. No, sí, sí. No, es que mira, la verdad es que siempre va a haber alguien que tenga algo negativo que ocurrir. Pero yo creo que el planeta está en un momento de evolución y tienes que entender cosas que te enseñaron que no se tenían que entender. Y para eso hay personajes de la historia y del mundo como tú, que llegaste a decirle a la gente... No, y me atrevo a preguntar esto porque yo sé que eres alguien que está sumamente cómodo con su vida y que seguramente debes haber pasado por un proceso increíblemente difícil, pero fuiste súper valiente y ahorita estamos viviendo también una época en la que las redes sociales, todo el mundo puede también hacer este tipo de declaraciones. Y antes tú no las tenías mejor, ¿sabes? Ya ha pasado en YouTube. Y por eso tenemos también más invitados al rato. Sí, sí. Porque también vamos a hablar... Pero retomando otros temas... Ah, voy a regresar. Sacaste en plataformas digitales... ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? Es una canción que personalmente amé, me sé de pe a pa y yo era casi casi que un PR sin sueldo porque a todo mundo se le iba yo poniendo. Pero ¿cuándo viene otra canción? Ya, ya está. La canción se llama Tóxico y de hecho en el video va a estar Matalia Tellez, es la actriz invitada. Pero la verdad es una canción que viene desde el fondo del corazón también como ¿Dónde quedo yo? Pero no había tenido tiempo ahorita de sacar el video y todo porque había estado entre la novela y el teatro. Entonces ahorita después de eso sí... Y bueno, que tengas mucho trabajo. Sí, no, yo feliz. Ahorita que termine ya el fin de semana este teatro ya me dedico directamente a la canción y sale con todo el video a finales de agosto. Cuéntanos, cántanos un cachito de alguna canción tuya para que les dejes con las ganas. De... La que tú quieras. Cántate. Esta sonora. Pues ¿Dónde quedo yo? 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 ¿Sabes dónde quedas? Te quedas con nosotros. Te quedas aquí. No te vas a ir de ningún lado. De hecho, le vamos a dar la bienvenida a Andrés Simón, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Unos tantito para el chico. A ver, vamos a acomodarnos. Vamos a acomodarnos. Bienvenido, mi amor. ¿Cómo estás? Oigan, nunca había estado rodeado de tantos mexicanos. ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? Se siente. Oye, pues acontúbrate porque te queda un año de estar viviendo acá. ¿Cómo estás? No, pues estoy súper contento de estar en México. Me han tratado divino. Los mexicanos son divinos. Todas las personas que me he encontrado aquí espectaculares. Y yo orgulloso de ser colombiano y orgulloso que amen a los colombianos también. Saludos a Colombia porque también nos están viendo. ¡Hola, mis amores! Antes de ahondar en sus carreras respectivas, esto está siendo un boom en redes sociales. Demi Lovato y Joe Jonas, ¿se podrían dar la oportunidad de andar o no? Yo quiero saber sus opiniones. ¿Demi Lovato y Joe Jonas? Sí, es que puedan regresar. La verdad, nunca anduvieron oficialmente. No sé, ojalá. ¿Les gusta la parejita? Joe Jonas, los dos son guapos. Él es guapo y ella es guapa. Rico. A mí me parece ella maravillosa. Me parece una gran cantante. Tal y otra sí. No creo que es estérita de un güey, pero si quiere un güey, pues que vaya con yo. Es una buena opción. Sería una buena opción. Sigan opinando. Que también recuerden que estaba el chisme de que la habían visto cenar con Ruby Rose. Es una buena opción. ¿Será? Esa sería todavía una opción más interesante. Eso estaría increíble. Totalmente. ¿Quién está más guapo o guapa? Hagan una encuesta. Ruby Rose, díganos acá abajo. ¿Con quién prefieren? Si nosotros pudiéramos decidir la vida de Demi Lovato, ¿con quién prefieren que anduviera? ¿Con Joe Jonas o con Ruby Rose? Se puede. Uno puede jugar. Ruby Rose. Con Joe. Ay, con Joe. Toda la vida. ¿Verdad? Toda la vida. Sí. Sol, dos, uno. Sola. Sola. Bueno. Sola con... Dice Leonardo Álvarez. Andrés, saludos desde Bucara. Desde Bucaramanga. Miriam dice, así somos los mexicanos de Amoroso. Eso. ¿Hace cuánto llegaste a México? Pues hace como un mes llegué porque, pues primero tenía muchas ganas de vivir en otro país y ya había venido a México y me parece que son culturas que se parecen muchísimo. Es decir, los mexicanos nos parecemos mucho a los colombianos. Y dije, bueno, para no aventarme de una vez a algo totalmente nuevo y desconocido. ¿Qué no se entienden? Dije, me voy para México y yo un mes acá. ¿Y qué has hecho? Cuéntanos. Pero de todo empiezas programa, este... Platicando. Estás promocionando música. Sí, además que esto no se lo había contado a nadie. Sé que las chicas que... Los chicos que me siguen un montón me han preguntado muchísimo allá en Colombia. Y sí, porque nunca les conté para qué había venido a México. Y sí, pues ahora empiezo a un nuevo programa que... Es de un canal nuevo que se llama New Music, que empezó hace como un año. Y tienen señal para toda Latinoamérica. Así que todos allá en Colombia. No sé por cómo es que lo van a poder ver. Y en Buenos Aires y en todo lado. Eso está increíble. Tengo mi banda que veo que están aquí atrás pasando Levitt. Es mi banda. Los amo. Chicos, si están viendo esto, los amo. Saben que los amo con todo mi corazón. Los extrañas. Y los extraño un montón. Aunque pues me vine a México porque quiero trabajar en mi proyecto solista. Y esto no se los había contado. Así que... ¡Ay, qué fuerte! ¡Es de clase! 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 Muy contento. No quiere decir que me vaya de Levitt. No me voy de Levitt aún. No. Solamente voy a trabajar un poquito solo y ya. ¡Qué padre! ¿Eso sentiste? Sí, eso sentí. ¿Y cómo va? ¿Cómo va todo? Te están apoyando. ¿Cómo va la canción? Cántanos. ¡Ay, también! ¡Ah! ¡Que sí! ¡Que nos cantes un cachito! ¿Y cerramos cantando nosotros también? ¿Qué quieren que les cante de Levitt? Lo que tú quieras. Algo tuyo. Hay una canción que es, creo que mi favorita de Levitt que se llama Huir de mí y dice... Sin calentar ni nada. ¡No, date! ¡Así! Así tenemos en México. Hoy decido ser mejor, ser mi mejor versión, quedarme y no tener que huir, huir de mí, huir de mí. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Vencanos! Oiga, ¿ya se conocían ustedes o se conocieron hoy? No, nos conocemos hoy. De hecho, yo quería como también platicar contigo, igual que le saqué los trapitos al sol a Cristian porque yo lo adoro y yo sabía que iba a estar todo ok. Tú tuviste como un video que tuvo muchísimos hits online y hay una escena muy particular donde sales con Sebastián Silva dándote un beso. ¿Por qué decidiste poner esta escena? O sea, ¿qué dijo en ti? Quiero plasmar esto. Yo creo que es que la homosexualidad, la heterosexualidad hacen parte de la vida cotidiana. En Colombia se me armó, mejor dicho, el quilombo por hacer eso y pensaron que era algo que se refería a mi vida privada, pero en realidad no, solo estaba narrando un suceso del mundo como eso, o sea, el mundo es gay, el mundo es hetero, entonces luego me atacaron mil veces preguntándome si era gay, si era gay, si era gay y yo soy un ser humano. ¿Qué les importa? No, yo soy muy transparente con mis seguidores y con Sebas, por ejemplo, saben, estoy todo el tiempo con él en mis redes sociales y todo el mundo lo sabe, pero pues es que no hay que ponerle como nombres a las cosas ni etiquetas a las cosas, yo soy un ser humano, no soy gay, no soy hetero, no soy... Por favor, hay que abrir la mente y hay que ser tolerantes porque diferencias hay y siempre va a haber y nunca se van a terminar, entonces hay que ser felices. Oye, después de tanta profundidad estoy leyendo sus comentarios en Twitter y la verdad que creo que la pregunta que más están haciendo, que no viene al caso con toda esta cosa humana, es que les digas, por favor, un pedacito de cómo es tu personaje de la novela. Ah, mi personaje de la novela es el Nini, ni estudia ni trabaja, es el hermano del protagonista que es un poco como el antagonista porque siempre le está metiendo el pie porque es el hermano como que nunca hace nada, o sea, es el consentido de la mamá, pero la familia como que siempre lo ha visto como pelucita, ¿no? Entonces, él se pone a hacer muchas maldades contra su hermano, pero es muy gracioso y les va a gustar. Nos queda un minutito, entonces lo último que le quieran decir a todos los seguidores que de verdad han estado comentando. Espera, porque tengo otra pregunta. Lo último que quieren decir quizá es qué es lo que más extrañas de Colombia con un mes estando acá. Ay, no, el ajiaco, la bandeja paisa, las mujeres colombianas, los hombres colombianos, el sabor. Ah, sí, marica. Pero qué bonito habla. Oigan, gracias, chicos, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por comentar. Aplaudan, afuera. Y a redes sociales. Y por supuesto que nos vemos el próximo martes. Gracias, Juanjo. Gracias, Fer, lo último que quieran. Gracias, Carmen. No, no nos vemos el próximo martes. Nos vemos diario por nuestras redes sociales. Sí. Nos amamos. Sí. Por supuesto, estamos toda semana y el martes otra vez a las 4 de la tarde totalmente en vivo. Esto es Live from E-Latino. No se les olviden. Nos vemos la próxima. Chao. Bye. Tres, dos, uno. Contigo. Esto fue Live from E-Latino.